¡Gracias! Es verdad, tío. Mira un poquito para atrás, si puede, Rafa, y si puede, sonríe. Vale. Todo está ok. Tu salto de péndulín es ya. ¡Tres, dos, uno, Rafa! ¡Tres, dos, uno, Rafa! Mira para acá, Rafa, mira para acá y saluda. Mira para acá, Rafa, mira para acá y saluda. ¡Tres, dos, uno, Rafa! Mira para acá. Mira para acá.